¡Largaron! Comienza la competencia sobre la distancia de 1.200 metros. Sale el número 2 a tomar la iniciativa por el lado exterior. Busca empardarlo al número 10. Junto con el número 7, más atrás quedan el número 5. Por detrás de este van el 1 y el 8 apareados. Más atrás a dos cuerpos por el lado exterior de la pista. El 9. A cuerpo de este queda el número 4. Más atrás el 6. Cierra la marcha el 3. En el ingreso al codo, el número 10 se hace del comando de las acciones. Lo sigue a un cuerpo y acortando las distancias el número 7. A tres cuerpos queda el número 5. A dos el número 8. Más atrás el número 2 y el número 9. En mitad de codo el número 7 pasa al número 10 y queda en la primera ubicación. Lo sigue a un cuerpo ahora este, el número 10. A tres largos queda el número 5. Por el lado exterior el número 8. Y los competidores hacen el ingreso en la recta final. 400 metros para el disco. Con ventaja sale el número 7. Lo sigue a este, el número 10. Por el lado exterior el número 8. Más atrás el 2, el 5 y el 4. 250 metros para el disco. El número 7 intenta la escapada por el lado exterior. El número 8 sale en busca de puntero. Junto con el número 2 que va por los palos. 150 metros. El 8 lo emparde y supera al número 7. El número 2 sale en busca de puntero. También pocos metros para el disco. El número 8 por el lado exterior. El número 2 por adentro. Pocos metros. Y el 8 se queda con la carrera. Seguido del 2. El 7. Cruzaron el disco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!